¡Viva la justa lucha del magisterio colombiano! ¡Viva! 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 A un paro indefinido podrían irse los docentes de todo el país si el gobierno nacional no cumple con los acuerdos firmados con FECODE y suspende el exterminio de los líderes y lideresas sociales. Así lo dejaron ver en las arengas que pronunciaron hoy en las manifestaciones que se cumplieron en Valledupar y en todo el territorio nacional. En Valledupar los docentes caminaron desde la sede de Ucesar hasta la gobernación en forma silenciosa para llamar la atención del gobierno que así quiere callar a quienes reclaman sus derechos. Frente a la gobernación, los dirigentes sindicales solicitaron del gobierno departamental cumplir con los recursos para los juegos deportivos del magisterio y encuentro cultural que se celebra anualmente. Hoy rechazamos rotundamente el incumplimiento del gobierno departamental de Franco Valle y su secretario de Educación por la no realización de la fase departamental de los juegos del magisterio. No dispusieron los discursos violentando el acuerdo 35 entre FECODE y el gobierno nacional. Hoy el departamento del Cesar, el gobierno de Franco Valle se ha burlado de nuestros deportistas. Le ha triunfado la gana a estos maestros de participar en las justas de los juegos para este año 2019. Los docentes volverán mañana a sus actividades luego de haber participado en esta jornada de protesta con delegaciones enviadas a Bucaramanga y Cartagena. El magisterio de Valledupar respalda la candidatura al Consejo Municipal de Horacio Pava Galván, número 2 del Partido Verde.